Señor secretario, voy a desarrollar en estos minutos de la comparecencia lo que yo quisiera que fuera ya una costumbre con la que se pudieran empezar estos plenos iniciales de propuestas. En la sesión anterior yo les ofrecí a todos ustedes, a todos vosotros, una relación numérica de datos que creo que permitía el control que tiene la alcaldía respecto a determinadas actividades esenciales del desarrollo del Gobierno pudieran también ser seguidas por todos los concejales, por todos vosotros, por todos ustedes. En el día de hoy, sin perjuicio de que para el próximo pleno de nuevo volveré a actualizar los datos y a enriquecerlos con nuevos datos de aspectos diferentes a los que vimos el otro día, en el día de hoy quiero presentar un borrador que a mí me parece que tiene una importancia extraordinaria y es el borrador de lo que al final podrá llegar a ser la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. He decidido que en el día de hoy comience esta dación de cuenta por la exposición de este borrador. En primer lugar, quiero decir que el mismo forma parte no solo del desarrollo de los programas, del programa electoral de este equipo municipal, sino también y muy especialmente del programa municipal del Grupo Municipal del Partido Socialista y después, de una manera muy particular, formó parte de los acuerdos de investidura que hicieron posible el que en este momento yo esté desempeñando esta responsabilidad. Pero, además de darle esta importancia que la tiene, porque formó parte de ese acuerdo, yo creo que la experiencia de este pleno y las sesiones que hemos tenido me hacen considerar que fue objeto de interés y de preocupación por parte no solamente de estos dos grupos a los que me he referido, el del Gobierno y el Grupo Municipal del Partido Socialista, sino muy especialmente por el Grupo Municipal de Ciudadanos, que nos trajo una propuesta. Cuando en aquel momento la señora portavoz, la señora Villacid, nos dio aquel documento, yo ya insistí y lo hicimos constar así, que el Gobierno estaba ya preparando su propio borrador. De ahí que yo permita decir que agradezco muchísimo a aquellas manifestaciones que en su momento nos hicieron el Grupo Municipal, que les doy las gracias, que las hemos leído, pero que, como ya en aquel momento teníamos elaborado las líneas generales de este documento, pues nos ha parecido que podríamos ofrecer ahora un texto que, aunque sea borrador, tiene una calidad jurídica y técnica que es muy aceptable. Él mismo tiene en cuenta que se trata de un proceso reglamentario, que lo hacemos naturalmente teniendo en cuenta la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, la Ley de Capitalidad de 2006 y, naturalmente, la Ley de Transparencia del 2013. Creemos que, como es un borrador, nosotros estamos absolutamente interesados en el debate de hoy, que hoy se pueda debatir sobre el texto. Por ese motivo, yo he querido, como creo que ya conocen ustedes o vosotros y que en el futuro va a seguir siempre así, que antes de que se traten los temas de dación de cuenta, que yo quiero exponerles en este consistorio, que tengan ustedes la documentación. Entonces, yo pienso que es muy interesante el debate que pueda haber hoy de este texto, pero, además de ser interesante el debate que pueda haber sobre este texto, creo que no hay ningún inconveniente, puesto que el propio proceso reglamentario que va a permitir el que el borrador se convierta en texto y, por tanto, puedan ustedes tener conocimiento del mismo, significa un tiempo, un lapsus inevitable, por la cantidad de informes que son precisos para que un borrador se convierta en reglamento en el que se va a poder recoger toda una serie de informaciones que ustedes nos pueden hacer querer llegar. Me parece que este borrador, para que en su día sea, efectivamente, la oficina municipal, no solamente es importante por nuestros compromisos contraídos en nuestros propios procesos de programación, sino esencialmente porque yo creo que es una reivindicación ciudadana que está presente. Yo he expuesto una serie de datos en varias comparecencias y que se las ofrezco a todos ustedes, a todos vosotros, que es algo muy importante porque la verdad es que en el último barómetro del CIS, nada menos que hay una subida de ocho, tres puntos para plantear que es este el segundo problema, el de la corrupción, que les preocupa a todos los ciudadanos. Después del paro, es este el que más les preocupa. A partir de ahí, yo también les quiero decir, os quiero decir que en pequeños estudios, la verdad es que hay pocos, pero sí que hay algunos, de estudios ya sobre las sentencias firmes que se han dictado en materia de corrupción, se evidencia que hay un 70% de esas sentencias, insisto, hay pocos estudios generales, algunos hay particulares, pero los que hay, y en base precisamente a toda la documentación que se guarda en el centro de documentación del Consejo General del Poder Judicial, se puede decir que el 70% de los actos de corrupción se suelen producir en el seno de la política municipal o en el seno del desarrollo de lo municipal. Eso nos hace que sea, pues, especialmente importante. A partir de ahí, creo que las grandes líneas por las que se ha diseñado esta figura, voy a intentar resumirlas muy rápidamente, más que nada por recordarlas, porque me imagino que todos ustedes, todos vosotros, las habéis leído. Hemos optado, desde el Gobierno que presido, en que esta oficina dependa del Pleno. Queremos que dependa totalmente del Pleno. Dependerá, estará escrita la Secretaría General del Pleno, aunque, naturalmente, después tendrá una estructura de funcionamiento interno que será a través de la Comisión de Transparencia. Y, por eso, podrán haber visto, podrán haber observado, podréis haber observado cómo, en determinados momentos, para la selección de quien pueda ser nombrado por el Pleno como director o directora de esta oficina, será preciso una entrevista previa en esa Comisión de Transparencia. Después, ¿cuál va a ser la base de las competencias? Yo creo que la base de las competencias, que habéis podido ver que está en el artículo segundo de este borrador de reglamento, se centran en dos generales. Hay una fundamental, que es hacerse cargo de todas las denuncias, de todas las noticias que lleguen en una u otra manera sobre determinados supuestos de fraude o de aprovechamiento ilegal de cualquier patrimonio que resulte censurable. En base a eso, esa gran primera función, que es intervenir e investigar todo aquello que pueda estar encuadrado en esas dos grandes concepciones del fraude o el aprovechamiento ilegal, tiene que tener una continuación. Esa continuación es un trámite muy sencillo en el que se permiten las entrevistas, se permiten las inspecciones, en el desarrollo que podéis ver en el borrador y siempre de conformidad con referencias, con las leyes que pueden tener incidencia. Y después hay una segunda parte que a mí me parece que es tan importante como la primera y es analizar por qué se han producido los hechos de la corrupción. Porque yo creo que esto es el gran avance, que nos indica por qué este tipo de oficina es importante, aún sabiendo ya que hay una estructura de controles, pues como son las cámaras de cuentas, el tribunal de cuentas, las intervenciones generales, en fin, sabemos que hay instrumentos de control. Pero yo creo que falta una reflexión sobre por qué se producen los hechos de corrupción y si a veces los mismos tienen posibilidad de desarrollarse de una manera especial en planteamientos administrativos disfuncionales. Un análisis, aunque sea precipitado de algunas sentencias de corrupción, nos parece y nos permite, entiendo yo, subrayar que muchas veces la ineficacia de la Administración, su tardanza, su oscuridad, su dificultad de que el ciudadano pueda realmente conocer cuáles son las reglas del juego, la inseguridad, son todo elementos que diríamos pueden ser un caldo de cultivo de corrupción. De ahí que nos parezca que esas funciones son absolutamente esenciales y que forman esa gran dualidad que debe tener esta oficina. Por una parte, efectivamente, debe investigar y por otra debe estudiar, debe reflexionar, debe recomendar las buenas prácticas y debe señalar esos puntos oscuros que acaban siendo, en alguna manera, un humus o una circunstancia positiva para el desarrollo de ese terrible virus que es la corrupción. Después, sobre cómo se va a nombrar a este director o directora, pues como ya he anunciado, a través de una primera comparecencia en la Comisión de Transparencia y luego lo que es más importante es con el acuerdo del pleno. Acuerdo de tres quintas en primera y después en mayoría simple en segunda, si no ha habido otra posibilidad. ¿Cuánto tiempo va a durar esta persona al frente del cargo? Que consideramos que son cinco años y que durante esos cinco años va a poder desempeñar su trabajo sin ningún tipo de causa que permita su remoción, salvo el incumplimiento que lo tendrá que decretar el pleno y que el pleno, a su vez, también estará sometido a esas disposiciones. Luego hemos visto conveniente que esta oficina tenga un consejo asesor, un consejo asesor de cinco vocales que serán elegidos por el mismo procedimiento a través de la primera comparecencia en la Comisión de Transparencia y después la decisión del pleno y que van a ser los que pueden asesorar a este organismo. A partir de ahí creo que es interesante decir que se han puesto unos plazos, unos plazos para que los procesos de investigación pues no sean largos y que se considere que como mucho podrán ser seis meses probables por tres meses y por supuesto que cuando hay el archivo pues el archivo será dentro o una vez transcurrido el plazo. Si es que no ha habido posibilidad ninguna de hacer un esclarecimiento mayor o una investigación y finalmente que por supuesto si hubiera alguna incidencia que se indicara que lo que se estaba tratando era de un delito pues en ese caso habría que remitirlo a las autoridades competentes. En ninguna medida, es lógico, va a ser por tanto compatible el que al mismo tiempo que esta oficina está llevando a cabo investigación haya una investigación de cualquier carácter judicial puesto que en ese momento deja de tener completamente competencia a este organismo. Y nada más, con eso he intentado explicaros estas líneas generales y estoy muy interesada en poder escuchar el debate que va a valer sin duda para que entre todos seamos capaces de enriquecer esta corporación municipal con una institución que el tiempo nos dirá hasta qué punto era necesaria. Nada más, muchas gracias. La señora Villacis, cuando quiera, por el Grupo Municipal Ciudadanos. Buenos días, señora presidenta, señores concejales y concejalas. Bueno, la verdad es que lamento empezar mi intervención diciendo que lo que me ha presidido no es verdad. Yo lamento que se lo diga de una forma tan franca, pero no es cierto. De hecho, yo traía preparada una intervención que tenía que ver con una adacción de cuentas, porque no sé lo que vosotros recibisteis, pero lo que nosotros recibíamos en ningún momento ponía que se iba a hablar de la oficina antifraude. Se hablaba de una comparecencia. Y entonces, ¿le sonará a usted lo de permitir defensión a esta parte? A nosotros no se nos permite, porque en un momento que no se nos dice de qué va a tratar y solo se nos deja doce horas para estudiar un texto que va a tener tanta incidencia en este ayuntamiento, pues yo no creo que se hayan hecho las cosas. Permítanme que se lo diga correctamente. Eso, empezando por ahí. Y lo siguiente. Y aquí viene la parte que a mí me parece más lamentable. No es verdad, porque este grupo es verdad que esto parece que va de medallas y es evidente que esto parece que va de medallas. Nos encontramos ahora mismo con una oficina antifraude que ha sido propuesta, lo dice en el preámbulo de un texto que supuestamente va a ser un reglamento de la mano de dos partidos, PSOE y ahora Madrid. Usted y yo hemos visto muchos textos legales y generalmente los textos legales no aparecen los nombres de los partidos. Sinceramente, yo no acierto a comprender por qué en un texto que va a durar supuestamente, si se quiere hacer bien y se quiere hacer con cierta vocación de permanencia y, como usted ha dicho, con la participación de todos los grupos, tiene que aparecer el nombre de los dos partidos. Sobre todo cuando este partido precisamente propuso exactamente lo mismo o con pequeñas variaciones en diciembre. Y cuando lo propusimos, además, que nosotros también le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, tuvimos reuniones con muchos colectivos de la sociedad civil con intervención, con habilitados a nivel nacional. Nosotros proponíamos algo que, la verdad, estaba abierto, era flexible, estaba abierto a ser negociado con las otras partes. De hecho, nos reunimos, nos reunimos con el Partido Popular, hablamos también con el Partido Socialista, hablamos con Ahora Madrid y nos abrimos a la posibilidad de que fuese envendado. Nos abrimos a todas las sugerencias que ustedes nos quisieron trasladar. Nos abrimos a una sugerencia que nos trasladaron sobre la posible apertura de un grupo de trabajo para tratar este tema. Nos abrimos a otra serie de posibilidades, pero el resultado fue que ustedes no quisieron y votaron no. Y esta es la realidad. Ustedes no querían nuestra oficina anticorrupción. Ustedes querían una oficina anticorrupción con un preámbulo en el que figurasen los nombres de sus partidos. Y nosotros no acertamos a comprender por qué en ese momento usted ha dicho que se nos dijo que ya había un grupo de trabajo trabajando en esto. No es verdad. A nosotros no se nos dijo en ningún momento que hubiese un grupo de trabajo desarrollando este texto reglamentario. Porque, además, si lo hubiese habido, señora alcaldesa, nosotros hubiésemos sido los primeros en querer participar de él. Porque la corrupción también es uno de los objetivos por los que nosotros nos hemos metido a esto, muchos de nosotros. O sea, le puedo asegurar que no es una preocupación exclusiva suya. Le puedo asegurar que nosotros, como ciudadanos, también la contemplamos en el número dos de nuestras prioridades, por debajo del paro o así. Porque no es normal lo que ha ocurrido en este ayuntamiento y muchos otros. Pero lo que no es normal es que se haga partidismo con esto. Perdona que se lo diga. Creo que esto es un asunto suficientemente serio para que nos pongamos a trabajar todos conjuntos y para que no salgan guerrillas de partidos y, mucho menos, es campo para las medallas. Este es campo para todos. Sinceramente, vuelvo a comentar, nos hubiese gustado participar de este desarrollo reglamentario. Hemos tenido poco tiempo para analizarlo. Le puedo decir algunas de mis apreciaciones. También le puedo decir lo que venía preparado para este pleno, que tenía mucho que ver con temas que nos han tratado y que tiene mucho que ver con acción en cuentas. No se habla, por ejemplo, de lo que está pasando con la ocupación ilegal en Madrid, mafiosa, y cómo está afectando a los vecinos. No hemos hablado de limpieza, no hemos hablado de cómo se practican menos intervenciones a nivel policial y cómo estamos viendo que todos los fines de semana nos estamos desayunando en la página de sucesos, con cada vez más eventos violentos. De verdad, no hemos hablado de muchísimas cosas, pero dado que supuestamente ahora venimos a hablar de la oficina antifraude en la que no se nos ha invitado a colaborar, pues le digo lo que me parece. Nosotros, usted pone mucho empeño en que esta oficina dependa del pleno y de que se ha nombrado el director alguien que va a ser una figura sumamente importante y que va a acumular muchísimo poder y muchísimo control por este pleno. Es decir, dependencia política. Un sistema y una oficina antifraude con dependencia política del pleno. Y si tres quintas partes en segunda votación, ahora Madrid-PSOE. Eso es todo. Eso es lo que va a ser. Y los vocales no es así como van a ser nombrados, como acaban de decirnos, sino que van a ser efectivamente votados por este pleno una vez haya pasado el filtro de ese director general votado por la Real Madrid-PSOE. Por tanto, si eso es equilibrado, si eso es objetivo, que venga Dios y lo vea. A mí, desde luego, no me lo parece, sinceramente. No me lo parece. Tampoco me parece razonable a nivel presupuestario que tenga dependencia del pleno. Tampoco es razonable desde el punto de vista presupuestario, porque si se dan ustedes cuenta, el presupuesto que está en la Secretaría del Pleno es básicamente el de los recursos de los grupos políticos y no hay ninguna partida presupuestaria más para esta oficina. ¿Cómo vamos a hacer los trabajos presupuestarios? ¿Qué vamos a hacer? Una nueva modificación de los presupuestos a la que, por cierto, nos vienen acostumbrando últimamente. No sé si se dan ustedes cuenta que, además, esto está en el reglamento orgánico del pleno. Esto está en el reglamento orgánico del pleno. Por tanto, te requeriría que modificásemos el reglamento orgánico del pleno para poder hacer esto. Y, sin embargo, esto no lo he visto en el reglamento por ninguna parte. Por tanto, no llego a entenderlo. ¿Cuál era la intención del Grupo Municipal Ciudadanos? Nosotros no queríamos meter mano en esto. Es decir, nosotros no queríamos una oficina antifraude que dependiese de los políticos. Nosotros queríamos que esta oficina antifraude dependiese de Intervención. A mí me parece lo lógico, sinceramente. Me parece lo lógico por una sencilla razón. Porque es verdad que Intervención tiene limitada su acción a todo lo que es el ayuntamiento, pero sería muy útil que pudiese abrir sus vías a lo que sucede fuera del ayuntamiento, a los ciudadanos que se quieren quejar, a los ciudadanos que están viendo cómo se están cometiendo posiblemente delitos. Por tanto, nosotros entendemos que el organismo para controlar no debe ser otro que el organismo para el control del ayuntamiento, que es la Intervención General, señores. Y entendemos, además, que los miembros de esta oficina antifraude también deben abrir la puerta a los funcionarios del ayuntamiento. Yo no sé qué tienen ustedes contra los funcionarios del ayuntamiento, pero que solo sean exclusivamente miembros de la sociedad civil los que formen parte, por cierto, sin remuneración ninguna. A ver cómo lo hacemos. A ver cómo hacemos esto, porque el régimen de voluntariado tampoco me parece que cuadre mucho en este caso. Pero cerrar esta oficina o la intervención de esta oficina a habilitados de carácter nacional, que nosotros entendemos que tiene un plus de objetividad y de conocimiento de la casa y de funcionamiento de la Administración Pública, pues tampoco acercamos a comprender por qué se está produciendo esto, sinceramente. Por otra parte, ¿qué quiere que le diga? Yo, para mí, esta oficina, y espero que ahora sí abran la puerta a que seamos otros grupos políticos los que podamos también dar nuestro punto de vista, porque le aseguro, alcaldesa, que perseguimos todos el mismo fin, todos el mismo fin. Pues que verdaderamente no trabajen a asfaldas de todos, que es lo que venimos sufriendo a nosotros. De hecho, ustedes decían que esto iba a ser el mandato abierto, que no iba a ser el mandato del rodillo del que veníamos. ¿Y qué quiere que le diga a mi grupo lo que está habiendo a día de hoy? Es todos los días rodillo. Rodillo con los presupuestos, rodillo con esto. Es que nos han votado en contra de esto, reconozcanlo ustedes, y ahora vienen a presentarlo de la manita, insisto, y con un texto en el que figuran dos partidos políticos. Esto es inaceptable, de verdad. Yo, sinceramente, aún así abrimos la puerta a que sean razonables, a que nos dejen intervenir, a que nos dejen ofrecer nuestros puntos de vista. Y creo que este texto, sinceramente, puede ser muy enriquecido. Ustedes verán, debo reconocer que me gusta la parte en la que empieza, en la que dice que se van a limitar muchas de las cosas de las que, además, vamos a dar cuenta próximamente, en mi próxima intervención, como el hecho de que alguien haga aprovechamiento de su cargo público para, de alguna manera, caer en ciertos conflictos de intereses. Vamos a dar cuenta de esto próximamente. Creo que los objetivos son buenos, pero creo que nada van a lograr si no abren los ojos y las puertas al resto de los ciudadanos de esta ciudad, que, por cierto, nos han votado a nosotros. Porque si tanto creen en la participación ciudadana, ahí tienen a 200.000 participantes, que son los que han votado al Grupo Municipal Ciudadanos. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Purificación Causapié, por el Grupo Municipal Socialista. Hola, buenos días. Creo que Rodillo lo ha vivido este ayuntamiento durante muchos, muchos años de gobierno de mayoría absolutísima del Partido Popular, señora Villacís, aunque a usted parece que le gustaba más ese rodillo. Verán, vamos a hablar del tema al que hoy la alcaldesa nos plantea que hablemos. Creo que esta es una buena oportunidad para hablar en este pleno de la corrupción, del fraude, que son cuestiones que, efectivamente, en este momento mucho le importan a los ciudadanos de Madrid y de toda España. En este momento, y en muchos momentos, verán, no puede ser que para los ciudadanos, los políticos, seamos un problema en lugar de la solución a sus problemas. Y cada vez más el CIS, los estudios de investigación, nos han ido diciendo esto. Creo que para poner en valor de verdad la política, para hacer útil la política, debemos apostar por combatir firmemente la corrupción y creo que es oportuno, por lo tanto, hablar esta mañana hoy de este tema. Efectivamente, nosotros saludamos este proyecto porque es un proyecto que estaba, además, recogido en nuestra propuesta electoral, porque es un proyecto que estaba recogido en el acuerdo de investidura, pero sobre todo porque es un proyecto que pretende combatir algo que queremos combatir con toda nuestra fuerza, que es la corrupción y es el fraude en las instituciones. Por lo tanto, aunque no hubiera estado en el acuerdo de investidura, aunque no hubiera estado en el programa electoral del Partido Socialista, estaríamos hoy hablando de esto y apoyando este proyecto en este pleno. Miren, combatir la corrupción es fundamental no solo por una cuestión de salud democrática, no solo por una cuestión de necesidad de regenerar la vida política. También combatir la corrupción es fundamental para combatir la injusticia social. Quienes defraudan, quienes se corrompen o corrompen, lo que hacen es detraer fondos que deberían dedicarse a servicios públicos, a la lucha contra la desigualdad, a la lucha contra la injusticia social. Y eso es lo que hacen, insisto, quienes defraudan o quienes se llevan dinero a su iza o a su casa, pero al final lo que hacen es robar a los ciudadanos y ciudadanas. Combatir la corrupción, además, creo que debe ser un compromiso compartido por todos los grupos políticos y, por lo tanto, esperamos firmemente que esta iniciativa sea apoyada y recoja las iniciativas y las propuestas de todos los grupos políticos. Día a día vamos conociendo casos de corrupción. Día a día vamos teniendo información, ayer sin ir más lejos, en los últimos días de corrupción en todos los ámbitos y también en nuestra comunidad autónoma. Día a día estamos viendo cómo este ayuntamiento ha tenido contratación con empresas relacionadas con tramas como la Gürtel o la Púnica. Por lo tanto, día a día nos preocupa la corrupción. Es una práctica que queremos que forme parte del pasado de este ayuntamiento. El futuro, para el futuro, queremos decir claramente no a la corrupción, no al fraude y para eso tenemos que plantear y planteamos y por eso apoyamos esta iniciativa que hoy nos planteaba la alcaldesa. Miren, yo quería señalar varias cuestiones muy importantes de esta iniciativa que para nosotros son fundamentales. No solo el que estemos planteando una oficina para atajar y combatir la corrupción, también planteamos y se plantea en el texto una oficina para prevenirla, para prevenir el fraude, para establecer buenas prácticas en este ayuntamiento, para facilitar y para garantizar la formación de las personas, de los funcionarios públicos de este ayuntamiento. Por lo tanto, nos parece muy importante. Y sí, pensamos que dependiendo de este pleno, esta oficina garantiza su independencia. ¿Por qué? Porque esta oficina tiene que tener capacidad para revisar todos los expedientes de este ayuntamiento, para denunciar cualquier situación, para investigar cualquier situación que no solo afecte a los políticos que estamos en este pleno, sino también a los funcionarios, a las funcionarias, a las empresas que tengan relación con este ayuntamiento. Por lo tanto, es desde ese ámbito desde el que debe intervenir. Y nos parece importante, por cierto, como hacen otras oficinas, como la oficina contra el fraude de la Unión Europea, o como hacen otras oficinas que conocemos en alguna comunidad autónoma como Cataluña. Nos parece, además, sí, señora Villacís, muy importante que participe la sociedad civil, que haya personas, ciudadanos y ciudadanas, que desde la legitimidad de su experiencia, de su buen hacer, puedan hacer aportaciones importantes a este ayuntamiento para combatir la corrupción. Miren, creo que el valor, además, que tiene esta propuesta es que este ayuntamiento será líder en la lucha contra el fraude si somos capaces de llegar a acuerdos y poner en marcha esta oficina. Será líder porque será el primer ayuntamiento que tenga una oficina. Y no dudo de que después habrá otros ayuntamientos que, si somos capaces de poner en valor nuestro trabajo, se sumarán a este proyecto. Por lo tanto, es una experiencia innovadora e importante. Y, sin duda, además, entiendo que en el día de hoy es complementaria a otras cuestiones que se van a plantear en este pleno. Nosotros, en este pleno, plantearemos, por ejemplo, una comisión de investigación sobre la gestión de diferentes empresas y la gestión económica que se ha producido en algunas legislaturas en este ayuntamiento. Pensamos que, en el futuro, nadie tendrá que plantear una comisión de investigación porque no habrá sospechas, porque tendremos en marcha una oficina que ha garantizado la limpieza de los procesos y que ha investigado y prevenido adecuadamente la corrupción y el fraude en este ayuntamiento. Pensamos que, por lo tanto, será un instrumento fundamental y será un instrumento que garantice que aquí, en Madrid, tendremos buenas prácticas y trabajaremos adecuadamente en combatir la corrupción y el fraude. Para acabar, solo quería decir una cosa. Creo que, de acuerdo con lo que planteaba, además, la señora Villacís, ha llegado el momento, después de esta propuesta, de debatir, de consensuar, de aportar a esta propuesta, de llegar a acuerdo. Nosotros vamos a seguir trabajando desde el Grupo Socialista sobre este borrador para llegar a acuerdos y para plantear propuestas, pero ha llegado el momento, a partir de ahora, insisto, de poner toda la voluntad de todos los grupos que estamos en este pleno para combatir la corrupción y el fraude. Pongamos eso como objetivo fundamental, más allá de lo que nos diferencia, más allá de lo que nos gusta o nos disgusta en nuestro día a día entre unos y otros. El objetivo es que este sea un buen instrumento a favor de que este ayuntamiento haga una buena gestión económica y utilice adecuadamente el dinero que es de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestra energía a llegar a ese acuerdo y les invito, me gustaría invitarles a que hagamos todos lo mismo, que al final es garantizar que en el futuro, en este ayuntamiento, digamos, no pongamos fin al fraude y a la corrupción. Muchas gracias. La señora Aguirre tiene la palabra para su intervención. Muchas gracias, señora alcaldesa, señoras y señores concejales. Este punto del orden del día, señora alcaldesa, dice comparecencia de la alcaldesa a petición propia con el objetivo de rendir cuentas y señalar las líneas de actuación del Gobierno municipal. Cuando nosotros presentamos proposiciones o tenemos que presentar incluso las preguntas, para este pleno las hemos tenido que presentar el día 18, es decir, el viernes anterior a la Semana Santa. A nosotros, el borrador de la oficina antifraude del ayuntamiento nos ha llegado con un correo electrónico del señor Valiente ayer a las 9 y 20 de la mañana. Ayer. Y en ese correo electrónico del señor Valiente, señora alcaldesa, no se decía en ningún momento que iba a ser objeto de debate en este pleno. No se decía, no se decía en la Junta de Portavoces a las 2 de la tarde, a pregunta mía, señora maestre, a pregunta mía, no porque ustedes lo dijeran, pero es que se va a tratar de la oficina antifraude, porque nosotros, cuando nos llega el correo, estamos en la reunión de grupo y después estuvimos en la Junta de Portavoces con ustedes. Entonces, lo pregunté yo, ¿por qué? Porque vi que se había convocado una rueda de prensa para presentar la oficina antifraude. Por cierto, casualmente, a la hora de este pleno. Algo que a mí me parece absoluta y totalmente sin precedentes, que un alcalde de Madrid se levante del pleno del ayuntamiento para dar una rueda de prensa y presentar una propuesta. Llevo 30 años en esto y no lo he visto jamás. El ayuntamiento tiene sus procedimientos cuando se quiere estudiar de verdad a fondo un asunto. Existen las comisiones, los plazos para remitir los expedientes. Señora alcaldesa, es que nosotros no hemos podido estudiar este asunto a fondo, a pesar de lo cual, sí hemos visto y coincidimos el señor Manglano, que lo estudió con algunas de las cosas que ha dicho la señora Villacís, por ejemplo, en que la oficina debería depender de la intervención y no del pleno, tal y como propuso Ciudadanos a enmienda del Partido Popular, que es el que dijo que tenía que depender la oficina antifraude de la intervención general en su momento. Bueno, a nosotros nos parece que esto de que en la exposición de motivos figure el PSOE y ahora Madrid, pues está muy bien como un favor a la señora Causapié, a ver si así consigue tener un poco de protagonismo, porque no le dejan todavía apoyar al Gobierno directamente. Pues, señora Causapié, es como lo del otro día. La señora alcaldesa, en presencia de la señora Causapié, dice que debería apoyar con su abstención o permitir que se formara el Gobierno. Lo dijo con toda claridad. No sé quién le llamó de la mañana a la tarde para que saliera con un papelito a leernos una explicación. Posiblemente le llamaría a alguien de Podemos, porque no llega a leer ese papelito y a lo mejor le pasa lo mismo que a Errejón. No sé qué es lo que ocurrió, porque nos dijo entonces que no, que no había que apoyar al Gobierno de Ciudadanos y al pacto que había hecho Ciudadanos y PSOE, sino que había que hacer un Gobierno de izquierdas. Bueno, yo, señora alcaldesa, considero que es una falta de respeto a los concejales de este ayuntamiento, que somos los legítimos representantes de los madrileños, el que pretenda que aquí debatamos una cuestión que se nos ha remitido con doce horas. Que no, señora alcaldesa. Nosotros trajimos aquí –vamos, lo trajo Ciudadanos y nosotros lo apoyamos con enmiendas y con nuestro voto– una oficina antifraude. Nos parece importantísimo que se constituya la oficina antifraude, por las razones que ha dicho muy bien la señora alcaldesa y por otras muchas, porque es completamente cierto que es necesario. Pero, claro, a nosotros nos parece que esto no puede ser el motivo del debate de rendición de cuentas y señalar las líneas de actuación del Gobierno municipal. Esto es una maniobra de distracción para luego irse a la rueda de prensa y así no tener que aguantar las críticas de la oposición. Pues, señora alcaldesa, aquí estamos para controlar al Gobierno. Y, señora alcaldesa, usted es una persona estupenda, educadísima, con unas relaciones personales maravillosas, pero usted ya no es jueza, ahora es alcaldesa. Y como alcaldesa tiene un cargo político y ese cargo político necesariamente tiene que acostumbrarse a las críticas de la oposición y convocar una rueda de prensa a la hora del Pleno para evitar escuchar las críticas de la oposición y para distraer a los periodistas, no tiene precedente. Y nosotros consideramos que esto es absoluta y totalmente intolerable. Entonces, como veo que me quedan cuatro minutos, voy a decirle algunas de las cosas que creo que preocupan a los madrileños a la hora de que usted rinda cuentas, que es de lo que trata esta comparecencia. Bueno, a mí me parece que una de las cosas de las que debería rendir cuenta, y espero que no me quite la palabra, como hizo en el caso que voy a señalar ahora, es que cuando está dando una rueda de prensa para explicar su apoyo a la señora Maestre, a pesar de haber sido condenada, un periodista le pregunta, oiga, ¿pero por qué la señora Maestre mintió si dijo que no había estado en ese acto de asalto a la capilla? Sí, sí, señora Maestre, no se tape usted la cara. Usted dijo que no había estado en ese acto, que usted siguió a unos que iban por ahí. Y la alcaldesa le quita el micrófono y dice, pregunta no procedente. Pero oiga, señora alcaldesa, en mi vida he visto una autoridad democrática tener una reacción tan autoritaria como esa, tan autoritaria como esa. A lo mejor a mí también me va a quitar la palabra en este pleno porque dice que no es procedente. Nunca he visto. Y la señora Maestre tiene que dimitir, no solamente por haber cometido un delito contra los sentimientos religiosos, que sí, sí, usted asiente con la cabeza, pero es que ustedes lo tienen, no solamente por eso, sino porque lo tienen en su código ético. Lo tienen en su código ético, un delito contra los derechos humanos. Y es un derecho humano fundamental, señora Maestre, el no ofender los sentimientos religiosos. Sí, señora Maestre, sí. Pero es que yo no considero solo que tenga que dimitir por haber cometido ese delito y por faltar a su propio código ético. No, no. Yo considero que usted tiene que dimitir muy principalmente porque la sentencia y el desarrollo del juicio ha demostrado que usted, señora Maestre, ha mentido. Y un político no puede mentir. Si es representante público, un representante público mentiroso, no puede ser un representante político. Es absolutamente incompatible. El político que miente se tiene que ir. Sí, sí, ponen ustedes descaras como si yo mintiera mucho. Yo llevo 33 años en política, señora Sabanés, y usted me conoce hace muchos años. Y tengo que decir con toda humildad, pero ahí están las hemerotecas. Dígame usted, dígame usted cuándo he mentido yo. ¿Cuándo? Dígalo. Ahí están, con toda humildad. ¿Y sabe quién ha dicho que el político que miente se tiene que ir? ¿Sabe quién lo ha dicho? La señora alcaldesa. Lo ha dicho. Y al político al que se le imputa también se tiene que ir, según la señora alcaldesa, porque tenemos el derecho, cuando nos imputan todos los españoles, de poder mentir en el juicio. Y eso la alcaldesa, antes de serlo, claro, decía que tenían que dimitir. Y, mire, yo lo que quiero decirle a la señora alcaldesa es que a mí me parece que lo que tenemos que explicar de verdad a los madrileños es qué está haciendo este Gobierno por mejorar su calidad de vida. Eso es lo que deberíamos explicar. La señora Villacís lo ha enunciado. ¿Qué se está haciendo por las ocupaciones mafiosas y legales en contra? Nada. ¿Qué se está haciendo para mejorar la limpieza, para mejorar el tráfico, para mejorar la recogida de basuras, para mejorar todos los asuntos que competen a este ayuntamiento? Pues verdaderamente muy poca cosa. Y eso, señora alcaldesa, es lo que a nosotros nos parece que usted tenía que haber explicado cuando viene aquí a rendir cuentas y a explicar las líneas maestras del Gobierno municipal y no a ofrecernos la posibilidad de colaborar en un borrador que se nos ha remitido el día anterior sin explicarnos que se iba a debatir en este pleno. Y a mí me parece una auténtica vergüenza que la señora alcaldesa convoque una rueda de prensa para explicar algo que no ha entregado a los concejales de la oposición hasta ayer a las nueve y veinte de la mañana. Gracias. Muchas gracias, señora Aguirre. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un resumen respecto a las críticas que los distintos miembros intervinientes han expuesto en la mañana de hoy. En primer lugar, se lo agradezco y creo que probablemente tienen ustedes razón en que el orden del día no estaba bien explicitado. Es verdad que, con toda sinceridad les digo y lo comparto además con gusto con vosotros, con ustedes, el que creo que estas comparecencias de dación de cuenta es una experiencia nueva. Yo siempre entiendo que cuando estamos innovando, pues recuerdo bastante el preciosísimo poema de nuestro poeta Machado cuando dice que se hace camino al andar. Claro, lo que pasa es que cuando se innova, cuando se hacen actividades que no eran las habituales, puede ocurrir, y ocurre en muchas ocasiones, pues que efectivamente pueden cometerse equivocaciones y es posible que la manera en la que está establecido el orden del día y sobre todo recordando ustedes cuál fue vosotros el contenido del orden del día del pleno anterior, pues sí, es probable que haya dado lugar a esta confusión y por tanto lo tengo en cuenta, intentaré que no vuelva a pasar y así será. Sí quiero decirles que sí me sorprende en sus intervenciones el que ustedes digan y hablen precisamente de líneas generales, de mejora de la vida de los ciudadanos, que fueron lo que fue objeto de la dación de cuenta del pleno anterior, en la que prácticamente no tuve casi ninguna intervención o no recibí ningún tipo de aportación, sugerencia, crítica respecto a los datos que les dimos, pero no hay por qué preocuparse, yo voy a seguir insistiendo y les voy a dar los datos, naturalmente les di unos datos detalladísimos de la evolución de la limpieza, seguimos en ellos, en la próxima junta ya se lo daré, junto con nuevos indicadores, lo mismo que otras áreas, para mí tan importantes como es la agilización de las licencias de actividad y de las licencias de negocio, como es efectivamente el incremento en los servicios de desempleo, etcétera, todo eso lo tendrán ustedes y también haré todo lo posible por darles una dación de cuenta para decirles cómo está respecto a algunos de los temas, el que me han hecho ustedes referencias el día de hoy, como la seguridad, como la ocupación ilegal o como en líneas generales la mejora de la calidad de vida. Todo eso ya lo iremos haciendo. Yo en lo que aquí importa, que yo creo que sí es interesante el que en el pleno podamos debatir estas líneas generales de estructuras institucionales que están tan relacionadas con, desde luego, la mejora de la calidad de vida y, sobre todo, la ética de la clase política, que para todos es tan importante cuando nosotros ya vemos, y los datos que los he dicho yo y son claros, los datos de la corrupción son tan absolutamente una barrera que impide el que haya una identificación entre clase política y ciudadanos. Entonces, en esa medida yo recojo algunas de las sugerencias que han dicho ustedes. Sí tengo que decirle a la señora Villacís que, efectivamente, el día que se debatió la propuesta presentada por el Grupo de Ciudadanos, yo traje aquí el texto y recuerdo perfectamente que se lo hice llegar al compañero que en aquel momento estaba hablando. Es posible, yo en aquel momento, como en tantas otras ocasiones, intento desde la Presidencia no incidir en la intervención y, por tanto, aunque yo tenía el texto, no se lo hice llegar a usted, pero ya lo teníamos, o a ti, ya teníamos el texto en aquel momento y, por tanto, pues es posible que haya habido un malentendido. Es muy posible, lo lamento, pero nunca ha habido una mentira, porque no es así, porque el texto ya estaba preparado. Pero, vamos, es igual. Yo creo que lo importante y en esa medida, si se considera que fue una falta de respeto, pues pido disculpas y pienso que a partir de este momento estoy deseando recoger las nuevas intervenciones. Hoy, de las cosas que se han hablado y que pueden tener una cierta importancia, me van a permitir que así lo diga, pues creo que el insistir en el tema de la vinculación a la intervención, yo cuando se lo oí decir a ustedes, naturalmente hablé con la interventora, estuve viendo las posibilidades de una función que está atasada y regulada por una estructura institucional, entiendo que no puede tener otras competencias que no sean las específicas de su actividad, pero bueno, todo eso será cuestión de volverlo a hablar y volverlo a estudiar. Insisto en que se descartó por esa razón, porque creo que es un tema de estructura jurídica que no permite en funciones o en instituciones en las que ya están definidas las funciones, el añadir funciones que no forman parte de la estructura del cuerpo. Pero, en fin, eso es irrelevante, podremos volver a estudiar. Respecto a otras precisiones sobre el porqué los vocales deben ser representantes de la sociedad civil y no pueden tener una vinculación al ayuntamiento, estudiémoslo. No hay problema, veamos nuevos argumentos. ¿Por qué no? No hay inconveniente. Respecto al tema de que la mayoría sea los tres quintas partes es la mayoría normal, por la que se suelen decidir las cuestiones en las que tiene que intervenir un pleno. La unanimidad todos sabemos que paraliza y por eso hablamos de los tres quintos. Los tres quintos es en la primera. Hay que desear que sea así. Yo diría que, además de desearlo, es que tenemos bases para esperar que sea así, porque vuelvo a recordar que si nosotros hacemos un análisis de la cantidad de resoluciones, de la cantidad de decisiones del pleno que hemos acordado por mayoría y hasta por mayoría de tres quintos, tenemos que tener esperanza de que seamos capaces de nombrar al director o la directora por esa mayoría de los tres quintos. Por tanto, no quiero entretenerme más. Agradezco las matizaciones que han dicho ustedes respecto a este texto. Tendré en cuenta las consideraciones que ustedes me hacen de mejorar el orden del día y también respecto a otras cuestiones que ustedes han dicho. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias.